Es un honor recibir un premio y poder compartirlo con todos estos amigos que tenemos acá gente de distintas empresas, de las agencias, de la Cámara, en otro aniversario y celebrando este nuevo premio de Buenos Aires A que la próxima vez vamos a brindar con cerveza me parece una buena idea